Se está pasando... ¿Cómo la tiene? ¿Cómo la tienes? Nos vamos a ponerle a la niña. ¿Usted tiene hijos? Ustedes también los grises. Hay un niño. Hay otros. Hay un niño. Este es igual de chilena que usted. Sí. No lo coloque ahí. Ahí, ahí. Sí, ahí, ahí. con la niña Pagamos en una casa, no nos aceptan ni bichita ni nada. Nos ubicamos por acá, nos quieren sacar. ¿Por qué? Ella no tiene la culpa ni nada. No les ponga. Es la vivienda de ellos. ¿Por qué no haces por ellos? Igual la niña chilena. Pero no es necesario que exponga a la niña. Así es, pero... Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. No quieren tumbar hogares a los niños. La idea de comprimir todos los fracos que vengamos. ¿Tenemos una orden que hay que cumplir nosotros? Oye, usted está mirando la partida de la gente. ¿No supone que usted le avisaron con anticipación que tenían que salir de acá? ¿Por qué a los chilenos? La idea de nosotros es que no es tener con ustedes. Vienen desde acá y no empiezan desde allá. No empiezan desde allá. Son chilenos, mira. Son chilenos. ¿Aquí está la actividad de los chilenos? ¿Ah? El yate boliviano. El yate boliviano. El yate boliviano. El yate boliviano. El yate boliviano.